Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, porque estáis bastante bien, vamos a comentar antes el capítulo número 7 ya de nuestro querido Selection Project Oye, joder, que rápido se me va a acabar ya Selection Project, en 5 capítulos se me va a acabar, yo estoy ahora mismo rezando ahora mismo, pero bueno, en fin, que más recuento el número 6, pues, nada, una gran cosita importante, pasa, aparte de todo el fanservice que nos han dado de gratis, que se agradece, la verdad se agradece, vimos a Ana Isa, como estáis viendo en pantalla, a Mami, Chana Albina, Mitsugi, hermosísima, las chicas que llevan un conjunto de bañador preciosísimo, todas, todas las cosas, No era feo, bueno, si era feo, pero es que, por querer tapar, mostraba más cosas ¿Tienes entendido? Es que iba con bañador, ¿vale? Bañador estos de Japón y, pues, lo que tiene es que, ya sabéis lo que tiene un bañador de Japón, ¿no? Que te marca todo, de escolar, ¿vale? Te tapa todo, pero si tienes cuerpo, te muestra todo, en fin, ¿qué pasó? Pues nada, todo está en plan de, ¿por qué? ¿Por qué? Y decir Misuha otra vez, no sé por qué, claro, vengo a jugar 22-7 y vengo con Misuha Dice Susu, Nani, Nani, porque todos se habían cogido un conjunto, se habían cambiado el peinado y todo, hasta la misma, hasta la misma rena estaba brutalísima con el cambio de peinado Es que se ha notado aquí, mira, aquí está esa rena, de hecho, el cambio de peinado y todo, cremita, papá, cremita, no, en serio, estaba brutalísimo, brutalísimo el peinado que decía la rena Y nada, es que todas están hermosísimas, todas están hermosísimas Luego Mako aquí, que se muestra que es la mama, literalmente era como un medio triquini, creo que se cogió O, o, no fue, yo no me acuerdo quién fue, alguien se cogió un triquini Ah, sí, fue Nodoka, fue Nodoka, no sé qué, no sé qué, Gordis, sí lo cogió, que no me acordaba, Nodoka sí fue la que cogió el medio triquini Brutal, Uta se cogió como un infantil, a Osjo, no sé qué, de Ashiori, cogió como de ropa un poquito muy elegante Osjo, vale, encima dice, tengo miedo al agua, necoñá En fin, todas están hermosísimas, a ver si ahora encuentro las fotos, Hiromi está mostrando un cuerpazo que también te cagas Se nota que Hiromi es de las mayores, el cuerpazo, ahí está, el cuerpazo, ahí está Y nada más, la verdad, hay muchas cosas, luego como lo que vimos en el anterior capítulo que os mostré La marquita, que al final nos acaba hablando la marca, porque claro, dice, la segunda ronda va a ser canción de verano Así que vais a estar en la playa, así que es para ganar puntos, todos que tenéis 100.000 o 10.000 puntos Tienes que conseguir 100.000 o 10.000 puntos, ahora mismo no me acuerdo cuánto era Y pues nada, todas en plan de... ¿eh? ¿tanto? Pero bueno, empiezan todas, empieza a hacer su típico fanservice, bueno fanservice, ya sabéis, en plan de deleitar al público Luego digo, cosas para que el público os atraiga y os voten Luego también hubo lo del voleibol, que brutalísimo, hicieron sus escenas cada una grabando en la playa Perdón, grabando en la playa ahí en solitario Nada, brutalísimo, la verdad Luego a Mako le quedó muy de madre Lo que digo, a Shiori el agua que no le gustaba y había un cangrejito y bueno, en fin Muchas cosas pasaron y pues nada, Renan estaba fijando mucho en Susuna de que por qué estaba tapando De que ya sé que, o sea, las chicas aquí han conseguido su... me dio su explicación, ¿vale? Diciéndole que las chicas han conseguido su cuerpo, no les da igual, pasa vergüenza Ya sé que molesta, pero igualmente no quieres que sea tan egoísta, no sé qué Y claro, Susuna estaba adentro, se había metido dentro de nuevo de la casa Estaba tapada en la cortina ahí, mirándosela a esto, la cicatriz Y claro, de repente abre a Renan en plan de... venga, sal de una vez Y claro, le ve la cicatriz en el pecho y pues... Pues, pues eso Este, Renan pervertida, pero bueno Susuna le cuenta la historia de Renan, Renan lo va a tapar con ella Después empieza a preguntar a Susuna que la pasa, que no sé qué Renan le dice que no le pasa nada, que no... en fin, que no hay que preocuparse Que está bien, no sé qué Renan quería cambiar el programa para que no usan todas bañador O sea, bañador, traje de baño Pero Susuna ya tiene diciendo que no, no pasa nada Que no quiere que se preocupen las chicas por eso Que no sé qué, en fin 20.000 cosas Todas empieza a sospechar, sobre todo Hiromi Hiromi es la que más empieza a sospechar porque ve a Renan actuar raro Defendiendo siempre a Susuna, Susuna como que... ignorando... Es que... pasó, pasó, pasó todo, la verdad Ya en todo se empieza a sospechar Nahisa piensa que es estrategia porque, recordemos, es Minchen Albina y piensa que hace estrategias para ganar En fin 20.000 cosas se empieza a discutir Que también te digo que, claro, todos estos Hiromi y el resto de chicas pues proponen Decir que vamos a... Vamos a hacer... o sea, que si podían parar la grabación de calentamiento de baile con la ropa hoy Y que pueden hablar entre ellas solas, no sé qué Pero yo no sé cómo el productor entiende de vamos a hablar solas de Hiromi Vamos a hacer un mítin en directo de por qué le pasa a Susuna lo que le pasa Lo cual, todos en plan de... Pero bueno, empiezan a hablar la charla, no sé qué Empiezan a hablar a Susuna y a Renan que por qué la defienden, que no sé qué Susuna que no sabe por qué no se pone el Misugi, en fin Empiezan a discutir, al final Susuna ya, después de tanta polémica que estaba habiendo ahí De todos ahí que estaban peleando, no sé qué, discutiendo Pues al final Susuna lo que hace es decir que ya basta, que no pasa nada Ella dice que contó la historia, todo esto dice al cámara que corte Renan dice que corte el cámara, que esto no se emita Y pues nada, aquí es cuando lo contaron a las chicas reunidas de que ya la operaron de pequeña en el corazón Y tiene la abertura y no quiere mostrárselo a la gente Pero dice que al final no pasa nada, lo va a mostrar y... Pues nada, al final Es que había muchas cosas que comentar aquí Y es que al final lo que han provocado todas es que claro Susuna al final ha expresado sus cosas y que sí, de cierta manera está bien Pero de cierta manera lo ha hecho soltar todo lo que tenía acumulado Y ya salió corriendo porque lo que pasó, salió corriendo a la casa Se fue corriendo, llorando Y nada, el capítulo acaba que la vemos a Susuna corriendo por fuera hasta llegar al puente La vemos ahí llorando y nada, como súper mega ultra agitada Y por un momento pensé que iba a dar algo Y nada, las chicas se quedan ahí impactadas por lo que ha pasado y todo Y es que nada, salió increíble Y nada más, el capítulo acabó ahí, de verdad, no hubo nada más No sé, o sea, fue brutal Fue brutal todo lo que ha pasado de repente en 5 segundos Pero bueno, vamos a ver la traducción que yo no sé por qué no sale, pero bueno Capítulo número 7 se llama Los sentimientos desnudos son azules Porque claro, el capítulo anterior se llamaba Su mayor secreto, su corazón No, su corazón, su mayor secreto Se llamaba el capítulo anterior Bueno, pone Después de saltar del campo Saltarse las prácticas Susune dejó de aparecer las prácticas, ¿vale? Rena da Algo para transmitir los sentimientos de Susune Que había escondido ¿Qué pasa con la segunda prueba? Uy, o sea que Susune está faltando Uy, uy, uy Uy, 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 Susune Uy, 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 Susune Te la estás jugando Te la estás jugando A ver, pero vamos a ver bien el título Mukirashi no moi wa buru Mukirashi, o sea Mukirashi, me suena como hace tiempo Los sentimientos Wa buru Como que se fueron Algo así quiere decirnos el título En fin Eh Eh Ahora, joder El lag que le ha dado Macho A ver, vamos a ver las imágenes bien O sea que Nos están dando a entender que De que Susune va a faltar a las prácticas Y Buf Se va a prender mierda, tío Se va a prender mierda, gente Madre mía En fin Uy Qué hermosa estoy viendo ahí Hermosura Vale, aquí vamos aquí Creo que acabo el capítulo Me parece que todas han llegado Donde Susune Está lloviendo Porque se tomó Que está Susune Empapadísima Mojadísima De lluvia Que yo recuerdo Cuando salió corriendo Susune No estaba lloviendo Estaba normal Y parece que ha llovido Aquí vamos a Susune Muy triste Muy deprimido Vamos a Susune Vemos la masca El pavo Ahora es una pava ¿Te imaginas? No, pero es un pavo El panda Míralo Está lloviendo Mesteros de la vida Todas están flipando ¿Te imaginas que están viendo A ver al panda Y todas están flipando? Bueno, vemos aquí a Así todas Menos a A Susune Vemos ahí a A Uta A Shiori Estoy bien derecha Izquierda, ¿vale? Ahora Shiori Este Eh Joder, se me olvidó el nombre Ahora iba a decir Kotono otra vez Yo estoy ahí con Kotono Hasta arriba La verdad Este Rena Mako Hiromi Ao Nagisa Inodo Que están en plan de ¿Eh? Están flipando, ¿eh? Fuera coña Están flipando Muy fuertemente Vemos aquí a Rena Seria Como que va a transmitir algo Como que hemos leído el mensaje Algo que va a transmitir Rena Al público Puede ser Vemos aquí a todas Felices Aquí vemos ya a Susune Ya un poco feliz Vemos a las A todas A las nueve Ya felices Aquí Hmm Conociendo Koro Del grupo En plan de Incluso Ey Ey Oh No No Brutal Brutalísimo Brutalísimo Hermosísima Preciosísima Lindísima Nuestra querida Ao Pero hermosísima, ¿eh? No en coña Es que Es que Nada, hermosísima, tío Me ha dejado flipando Me ha dejado sin palabras Fuera coña Bueno, aquí Lo de Susune Que no tengo un problema En fin Vamos a ver las imágenes rápidamente No vamos a ver mucho Esto es cuando salió corriendo Es que no está lloviendo Es que se veía las luces Pero es que no está lloviendo Cuando dijo eso El pandito Que se le dio la cara A Susune De mierda Valimos Porque eres la única En lo llevo a traje de baño Es que guau Y todas están Es que es lo que digo Que todas están En realidad Sospechando Y todo Es que fue ¿Qué está pasando? Eso son Cuéntanos No lo ocultes Cuéntanos ¿Qué está pasando? Que con esa reunión Todas Normal, normal Esto fue en la reunión De comida Y al final hicieron Lo otro Que yo no sé Repito Yo no sé Yo no sé cómo Han llegado A la reunión Esa En directo Pero bueno Yo no sé Yo no entiendo Pero bueno Vamos aquí a Mako Con la ropa Es que repito Mako estaba Esto no lo vio Nagisa La verdad Estaba llorando Aquí salió Correndo Susuna Llorando Aquí están todas En bañador Que es lo que dije Que al final Se puso primero En escolar Pero aquí Después se puso Un medio bañador Pero tapada Pero no Bueno Aquí vamos a No lo vamos a entender Pero bueno Como decía Shiori Como muy Osho Mako ya lo vimos antes Hiromi Se nota Aunque más de frente Nagisa también se ve mejor Es que mejor Se ve de frente Pero madre mía Lo que aguarda Atrás Lo que aguarda Lo que aguarda Detrás Que le dio el comentario Lo que aguarda Susuna Madre mía Lo que aguarda Aquí lo que vemos A Ren Aquí que está preocupada Por Susuna Aquí cuando están charlando Con todos Es que Se prende Weas A ver que más Joder Perdón Lo siento Quiero ver las imágenes No sé si ven Aquí cuando ven Este es el bañador El Misugi Eso es Aquí el de rena Te repito Me gustaba con la coletita Como se ha hecho Lo hacia adelante Si sacan jugador Yo como dije en directo Que no quiten trama Porque ya lo hicieron Con Hydro y Prider Ya lo sabéis Lo hicieron Bastante mal El quitado de trama Así que me disgustó Pero bueno Aquí están Todo lo que dije En el meeting Aquí reunidas todas Aquí Hablando y todo Discutiendo Lo de que le pasaba Y es cuando se Se arma el pollo Literalmente Se arma el pollo Entre todos No sé qué No sé qué No sé cuánto Pero qué pasa No sé qué Y otras Apoyando Otras Defendiendo Otras No sé qué Es que Se armó Un escándalo Increíble Aquí es cuando se ve La cicatriz De De nuestra querida Susune Y pues esto Ya Esto es cuando Abrió la cortina De hecho Rena De hecho Fue en ese momento Esa imagen A ver Qué más tenemos Nada más Joder Nos ha mostrado En misudis Bueno Ojalá Ojalá Aquí no sé Si se mostraba Pero en otros Si se mostraba Y estaban Estaban Pero bueno No pasa nada Gente No pasa nada Ya Ya lo encontraréis O si no Veo el capítulo Y es que es brutal El capítulo Fue brutalísimo Pero bueno Vamos a que importa Que ya veis Si se avance un poquito Las imágenes Pero bueno Vamos a que nos importa A lo que nos concierne Así que Ale Su trae el avance Y ahora Lo comentamos A ver qué nos trae Porque salen los ojos Perdón Bueno en fin Ya se ha visto Un poco se ha visto Pero bueno Se viene fuerte A ver Lo de Pana A ser brutal Como vemos la cara Te lo juro En fin Aquí a Suzune Como hemos visto En las imágenes Ha llovido Ha llovido De repente No sé en qué momento Ha llovido Pero ha llovido Vemos a Suzune Llorando Deprimida Vemos aquí a Rena Que también ha llegado El resto Bueno Ella y el resto Han llegado Estaba Suzune Que a mí me han buscado Seguramente Sigue lloviendo Este culo Baraguas Todas están ahí Vemos que Hiromi Vemos a Hiromi Anagisa Anodoka Y Aho Nuestras queridas Se me olvidó El nombre otra vez Y mira que lo dijeron El nombre De la gaseosa Este Es Pari Soda Spirit Soda Algo así Siempre me confundo De verdad Siempre me confundo Y bueno La vemos ahí A las cuatro Spirit Soda La vemos ahí Lo vemos también Que estoy viviendo Y están preocupados Hiromi Está hablando con Suzune Vamos a ver Suzune que ha decidido Una carta Parece ser O cartas Porque hay varias hojas Creo que esta Es la hermana De De Rena Creo O a lo mejor Una fan Que está sufriendo Lo mismo que Suzune Y esto va a motivar A Suzune Le va a hacer mejorar Le va a hacer superar Su trauma Tiene pinta No sé que Suzune Pidiendo perdón A todas Se imagina Tiene pinta Suzune Tocando El coro Vemos aquí Como he hecho Panda Bebiendo Aquí hay Tapa Panda Está bebiendo Al alcohol Panda Vemos aquí A Hiromi A Nagisa Y a Rena Nos vemos felices También te digo Llegan todas O sea que entonces La imagen que vimos En el avance Son de Ya sorprendidas Cuando han visto La cara de Panda Vemos aquí Suzune Aquí Con las lágrimas Está a punto De llorar Bueno Va a volver a llorar De hecho Vamos a ver Que dice Panda Y terminamos Eeeh Umi O sea Repitamos Espérate Joder Se me ha marcado aquí Dice como Playa Joder Pasadera El mar El cielo El paisaje El paisaje azul Pero todo esto Pero para el corazón Ha sido Muy Blue What? Eso no he entendido Vemos Vemos al resto De chicas Que están ahí Vemos a De estas chicas Preocupadas por Suzune Por lo que Les ha contado Las audiciones Continúan Y Veremos Si podrán El siguiente capítulo Que hemos leído Vale Dice mucho El blue Como el blue Algo refiriendo Al azul Mucho Todo el rato Está en el mismo avance Panda Dice mucho blue Ok ¿Qué nos traerá? ¿Qué ocurrirá ahora? Dice Panda Vale Pues Pues Veremos que va a pasar La brasa Está poniendo fuerte La cosa Está poniendo muy fuerte Veremos que va a pasar Con Suzune Pero Aunque lo hemos visto Ya en las imágenes Tiene pinta que está Un poco más feliz Suzune Para que vamos a engañarnos Se la veía feliz Cuando vimos esa brasa Entre todas Vemos que está Un poco más feliz Así que Veremos que va a pasar Se pone interesante Se pone interesante La cosa Y Esperamos esa carta De la niña Que sucede Y todo Así que nada más Yo aquí lo dejo A ver que Nos trae el capítulo El viernes Y nada más Que es muy interesante Nuestro querido Sexto en proye Así que yo aquí lo dejo Y nos vemos Ale La próxima Tchau Tchau ¡Suscríbete!